¡Suscríbete al canal! La paz, cuando tomas de te llan Me pegas por una, por una llanada Me pegas por una llanada De alegría Si yo no me he pensé que Me lo amaría Que era la única Saber que tenía Solo de la mujer Toda la piel En el mundo No sabía Que podía En el mundo Pequecerá Necesito Que no hay Que no hay No hay Que no hay Que ni Ni No hay Un 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 Ay, boy, girls, como me oeré Y esta vez es la ilusión que es el todo a nuestra voz Por culitarme en tu cara mi corazón Me espero sin peleadoras Por culitarme en tu cara mi corazón Pues quiero que te quiten en tu corazón Voy a olvidar mi ejercicio De ser mujer, esa canción Voy a dar todas sus penas El licor De ser mujer igual que yo Por culitarme en tu corazón Me caes en la ilusión Ven y me traje con nuestro amor Por culpar en tus mentiras Por culitarme en tu corazón 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 Por culitarme en tu corazón